Nexo Comunicación presenta Nexo Noticias. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó anoche el artículo sobre el aborto del proyecto del Código de Sistema Penal que establece ocho causales del aborto y retira la situación socioeconómica de la mujer como motivo de esa práctica. Habla la diputada Susana Rivero. Más dos, tres, señora presidenta. Queda aprobado el artículo 153. Bueno, el artículo de aborto ha sido ya aprobado. Es un artículo extenso, como ustedes ya conocían, se han hecho algunos ajustes. En el aborto que no va a ser penalizado, se ha retirado la causal de la situación económica que generaba mucha distorsión. Las demás continúan vigentes, pero se ha hecho también un ajuste a la última parte del artículo para garantizar que el sistema público de salud le garantice la abstención que quieren hacer algunos médicos, pero que también el sistema público de salud tenga otro grupo de médicos que puedan facilitar en condiciones seguras el aborto a las mujeres que en las causales donde no serán penalizadas puedan acceder a este servicio. Nexo Noticias Los integrantes de la Plataforma por la Vida y la Familia, que rechazan las causales del aborto, aseguraron que buscarán hasta las últimas instancias hacer prevalecer su posición y anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad y acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habla la delegada para la Plataforma por la Vida y la Familia, Elisa Lanza. Si esto no se frena, sí vamos a recurrir a un recurso de inconstitucionalidad, por supuesto, es nuestra última tabla de recurso, o también recurrir a organismos internacionales de derechos humanos para poder anular todo esto o dejar sin efecto este tipo de artículos de estas modificaciones al Código Penal. Se pide el derecho al aborto, el derecho a decidir, pero no se habla de las secuelas que deja el aborto en la mujer. Y no solo en la mujer, sino en el varón que ha participado de un aborto, en la familia que ha vivido un aborto, en las personas que en segunda instancia han actuado como cómplices de un aborto, en los médicos y personal de salud que constantemente está participando de un aborto, las secuelas psicológicas que quedan en las personas son nefastas. Hay muchos casos de índices de suicidio, inclusive a raíz del aborto, porque la mujer que pasa por aborto especialmente es un suceso en su vida, por eso se llama postraumático, que no lo va a poder olvidar durante toda su vida. Nexo Noticias. El Ministerio Público y la Policía aprendieron a seis personas implicadas en el desfalco millonario al Ministerio de Defensa, informó este viernes el fiscal Marco Vargas. Se ha constituido el Ministerio de Defensa, donde se ha podido en primera instancia asestar a varias personas que trabajan en la institución, y en este momento tenemos a seis personas aprendidas, las cuales van a ser puestas a conocimiento del juez cautelar. Estamos con varios delitos, estamos tanto legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito por particulares, estamos con encubrimiento y también incumplimiento de deberes. ¿Y todos estos seis aprendidos? ¿Quiénes son? ¿Qué funcionarios? ¿Qué cargos ocupaban? Sí, uno de los aprendidos es coronel, del que trabaja en el Ministerio de Defensa, la otra es asesora del Departamento Administrativo, donde inteligentemente hacían firmar los cheques, evadiendo todo el conducto regular del trámite administrativo, para poder posteriormente ser cobrados por la comerciante esposa de uno de los trabajadores del Ministerio. Nuestro campo de acción en la investigación es del 2013 y 2014, posiblemente se amplíe la investigación por otros hechos, pero estamos en plena etapa de investigación. Nexo Noticias El Pacto por la Despenalización del Aborto saludó la aprobación en su estación en detalle el artículo 153 del Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, que amplía las causales del aborto legal. Habla la coordinadora de la mujer, Mónica Novillo. Estamos saludando la aprobación en detalle del artículo 153. Consideramos que es un importante avance en términos del reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres en términos de la salud sexual y reproductiva y particularmente de los derechos sexuales y derechos reproductivos que están en el marco de nuestra Constitución Política del Estado. También creemos que es fundamental que en el marco de la discusión del Código del Sistema Penal se haya recuperado el valor de la vida de las mujeres y recordamos que el aborto sigue siendo en Bolivia la tercera causa de mortalidad materna que ubica a nuestro país entre los países con mayores tasas de mortalidad materna de la región latinoamericana después de Haití. Creemos que la ampliación de causales que se ha plasmado en el Código del Sistema Penal es un importante avance, pero consideramos que es insuficiente la postura del pacto por la despenalización apunta a la despenalización total. Esto significa sacar del Código Penal la figura del aborto que criminaliza las decisiones de las mujeres. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Come sano, haz ejercicio y no fumes. Cuida tu salud. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma tu Cival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tu Cival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tu Cival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Come sano, haz ejercicio y no fumes. Cuida tu salud. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Nexo Noticias. La policía, en coordinación con el Ministerio Público, aprendió a una cuarta persona implicada en el feminicidio de la universitaria Stephanie Arias Canaza, hallada el pasado domingo en la autopista La Paz El Alto, informó este viernes la fiscal a cargo del caso, Patricia Miranda. Sí, justamente a raíz de que continúa con la investigación, pues reitero, se está dando con nuevas personas que han participado en este hecho. Es por esa razón que estamos continuando con la investigación y tenemos una persona aprendida, pero seguimos en búsqueda de otras personas más partícipes. Justamente estamos ya en búsqueda del principal, pero por estrategia obviamente no vamos a indicar qué estamos asumiendo. Obviamente siempre van a negar, pues, de que hayan participado de alguna manera en este hecho, pero nosotros tenemos suficientes indicios para sustentar obviamente su participación. Sí ha declarado, pero reitero, vamos a mantener por el momento en reserva a fin de no perjudicar esta investigación. No está porque recién anoche se la aprendí. Es Titea donde trabajaba él. Aún estamos obviamente en esta investigación porque hay varias personas aún involucradas. Es por esa razón que por el momento no vamos a dar nombres toda vez que continuamos con esta investigación. ¿Por qué delicia ha detenido la... Feminicidio en grado de complicidad. Nexo Noticias. Asambleístas de la oposición solicitarán la reconsideración del tratamiento del artículo 153 del proyecto de ley del Código de Sistema Penal que amplía las causales del aborto legal. Habla el diputado de Unidad Demócrata, Amilcar Barral. Se ha aprobado con la votación de 68 diputados, de los 130 que tendrían que ser, o sea, con un cabalito de los dos tercios. Lo que hay que hacer una autocrítica es de que lamentablemente nuestros mismos compañeros de oposición no estaban presentes. A la cabeza del jefe de bancada han quedado seis diputados ayer al final del debate y eso no está bien. La población nos paga para legislar, la población nos paga para defender sus derechos y no puede ser que estemos viendo primero nuestros intereses personales, de grupos políticos para estar en nuestras regiones. Debería incluso controlarse, se hizo un control a última hora donde solamente habían seis diputados más el jefe de bancada en la sesión. El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, denunció que los que faltaron al debate no solo fueron los de su bancada, sino también los del oficialismo. Habla el diputado, Wilson Santamaría. Hay un antecedente en la asamblea de algún artículo polémico sobre alguna otra ley, en otra legislatura, que ha permitido la reconsideración y su nuevo tratamiento. Estamos conscientes que quien tiene dos tercios es el más, pero entiendo que esa acción legislativa busca ampliar nuevamente el debate sobre un asunto bastante polemizado por la ciudadanía. Claro, lamentablemente, ante la poca cantidad de legisladores de ambas fuerzas, eso ha quedado en evidencia. Yo he hecho un conteo ayer y faltaban alrededor de 25 colegas del MAS. Por eso la presidenta ha negado a hacer una comprobación nominal del quórum. Nexo Noticias. El comandante de la Policía, General Abel de la Barra, informó este viernes que seis personas resultaron heridas producto del enfrentamiento entre cocaleros que se registró el pasado miércoles en la localidad de Coripata, en Oriungas, del Departamento de la Paz, debido a un conflicto por la dirigencia de la Federación Regional. Habla el general Abel de la Barra. Habían dos grupos que están peleando por el Ejecutivo Provincial. Lamentablemente entraron en un conflicto y agresiones físicas al extremo de hacer uso de armas de fuego, pero armas escopetas de salón con estopines que causaron daño físico en las personas. Está en proceso de investigación, sin embargo la policía ha permanecido en el lugar. Ahora también se ha recorrido a Coroico, porque también hay otra reunión en la que también se va a escoger o elegir al Ejecutivo Provincial, pero en todo caso la policía está en una situación de apronte, en una situación de listeza, objeto de evitar que haya enfrentamientos. ¿Cuántos efectivos policiales están instruidos? No, el suficiente y el necesario como para este tipo de conflictos y en esa provincia. No hay personas aprendidas, pero se tiene identificado a las personas que han hecho uso de las escopetas de salón con perdigones que han causado heridas no graves, pero al final han causado daño en la integridad física a las personas. ¿Cuántas personas? Tenemos registrados seis heridos. Nexo Noticias. El comandante de la policía, general Abel de la Barra, confirmó este viernes que un ex militar fue prendido acusado de facilitar armas de fuego a los asaltantes del vehículo de la empresa Brinks. Habla el general Abel de la Barra. De acuerdo al segundo hombre que ha estado en el caso Brinks, de acuerdo a él, este habría sido el que había proporcionado esas armas. Está en proceso de investigación y seguramente la fiscalía tiene elementos suficientes como para creer que tiene algunas responsabilidades. Nosotros les hemos dicho bien claro de que la policía boliviana no solamente se queda en capturar a una persona y dejarlo todo, la investigación continúa hasta dar con esto el total de los autores. No se olviden que en el caso Brinks han herido a cinco policías, uno que está todavía convalesciente, que tiene daños severos en su integridad física y en el caso del dinero también, que se tiene que establecer el paradero de ese dinero. Entonces, nosotros vamos a continuar con las investigaciones aportando mayores elementos de prueba a la Fiscalía para objeto de que se pueda esclarecer totalmente este caso de Asamblea. Nexo Noticias La senadora del Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra, pidió a las tres fuerzas políticas de la Asamblea reflexionar en términos y disciplina respecto al trabajo parlamentario tras la ausencia de diputados de las tres bancadas en la sesión del jueves por la noche. Habla la senadora Adriana Salvatierra. Lo que sí sé es que la regla debería aplicarse de forma pareja a todos. También habían asambleístas que no estaban en sus curules de las tres fuerzas políticas y esto debe llamarnos a la reflexión en términos de disciplina respecto al trabajo parlamentario, que es precisamente por lo que la gente finalmente nos paga todos los meses en lo que se dan los impuestos. Nosotros trabajamos para el país y esto debe reflejarse en un trabajo parlamentario con un compromiso que se garantice de principio a fin, aun cuando las jornadas sean maratónicas. En realidad, de los 32, 33 que están compuestos por su bancada, claro, como es jueves, todos vuelven a sus regiones. Y eso creo que tiene que llamar la atención. No solamente se da en este debate, se da en todos los debates de la Asamblea. Tenemos una oposición que agarra sus pilchas y se retira a sus departamentos y no le interesa discutir cuestiones que son de Estado. Y después los vemos haciendo vocería en los medios de comunicación, boicoteando los proyectos legislativos sin tener una coherencia con el tipo de trabajo que deberían realizar en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Come sano, haz ejercicio y no fumes. Cuida tu salud. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma Tucival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tucival, alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tucival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Come sano, haz ejercicio y no fumes. Cuida tu salud. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Nexo Noticias. El comandante del Grupo de Apoyo Civil a la Policía, Mayor Víctor Hugo Pazzi, informó este viernes que están presentando un proyecto ante la Asamblea para que las personas con capacidades diferentes puedan adquirir una libreta de servicio policial civil. Habla el mayor, Víctor Hugo Pazzi. Hay bolsas en todo el mundo, pero lógicamente el GACIP está siendo el brazo solidario hoy en día de la policía. Y en este caso, imagínense, entregar la libreta de servicio policial civil a una persona con discapacidad, pero que haya aportado a que dar seguridad a todas las demás personas. Sería muy interesante y seríamos, tal vez, el primer país. Y bueno, se está planteando este proyecto que es mucho, muy importante para la sociedad. Sería muy interesante que se pueda dar y después de un año, lógicamente, recibirían su libreta de servicio militar. Imagínense, sería un país, seríamos, tal vez, el primer país donde una persona con discapacidad, pero con las ganas de colaborar a su sociedad que entregue después de un año pueda recibir una libreta de servicio policial como la libreta de servicio militar de 18 años para adelante, sin límite de edad. Damas, caballeros, cualquier persona que quiera servir a su sociedad en sí. En este caso no intervendrían en conflictos o en disturbios civiles nuestros voluntarios, pero sí dirigiendo al tráfico en cada esquina dando seguridad. Nexo Noticias. Un grupo de ex trabajadores jubilados de Soboce y familiares de los ex obreros exigen el 10% de las acciones vendidas por Samuel Doria Medina a un consorcio peruano. Habla la hija de un ex trabajador de Soboce, María Huanca. Este Doria Medina se le ha vendido las acciones de nuestros padres que nosotros somos los hijos y estamos reclamando. Tantos años está en juez y se la ha comprado a este juez, abogados, a todos se lo compran porque tiene plata y a los pobres no nos hace caso y queremos justicia. ¿Cuántas personas están teniendo? Ya son 200 tantos. Estamos reclamando las acciones de nuestros padres y eso es lo reclamamos. Aquí están los viejitos que ya no pueden levantarse de la cama por lo menos. Felipe Pacho Que Ramos lamentó que no avance el proceso instaurado contra Samuel Doria Medina. Hemos podido ver a nuestros padres en carne propia cómo trabajaban y les han engañado, no nos han devuelto. Mi padre murió con tuberculosis a causa del polvo. Cómo se trabajaba antes era todo a pulso, no había maquinaria. Entonces, en esa época ellos han declarado en la época de Hugo Banzer Suárez que realmente son accionistas porque ya no tenía dinero para pagar su bolsa y han tenido los trabajadores trabajando con sus pulmones, han tenido que pagar todo esto. Por eso reclamamos. Nexo Noticias La presidenta de la Comisión de Constitución, senadora Adriana Salvatierra, afirmó que existe una oposición desesperada y fragmentada frente al proyecto país del movimiento al socialismo, recurriendo con ataques entre los mismos líderes políticos de la derecha sin ponerse de acuerdo. Habla la senadora Adriana Salvatierra. Bueno, yo veo una oposición desesperada y fragmentada. Hace poco Samuel Doria Medina sale a decir que no sabe quién es el pasado. Resulta que no es el pasado porque el pasado vendría a ser Revilla que estuvo 20 años en la alcaldía. Revilla le dice no, vos sos el pasado. Carlos Mesa sale a decir que en Santa Cruz no existen liderazgos desconociendo un liderazgo de alcance regional que es el liderazgo del gobernador Rubén Costas. Veo una oposición fragmentada, una oposición impotente ante un proyecto país y una oposición fundamentalmente que en este momento empieza a resquebrajarse. desesperada puesto que acude no solamente a vías legales sino que también acude incluso al matonaje, la persecución y el amedrentamiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Nexo Noticias Jorge Valdivia, abogado de la familia Omonte, informó este viernes que apelará la decisión de la juez noveno de instrucción en lo penal, Regina Santa Cruz, quien el jueves por la noche ordenó la detención domiciliaria para José Omonte Rosín, hijo menor de la familia acusada por esclavizar a Tomás Amachaca. Habla el abogado Jorge Valdivia. Se ha demostrado por ejemplo que él va a tener detención domiciliaria en razón de que no hemos podido de repente justificar el tema laboral lo que hemos justificado que él es un profesional, un gran profesional. Ustedes han estado en la audiencia y se ha establecido que ese muchacho nada tiene que ver, más bien el muchacho que la quiere la ama la señora, porque él lo ve como una madre a Tomás hemos apelado porque creo que es nuestro derecho además de que en esta audiencia también se han determinado muchos elementos en ningún momento por ejemplo la señora Tomás involucra a José Omonte Rosín en este hecho es más al contrario ella afirma que él incluso le compraba las artesanías o sea le compraba y vendía también las artesanías que ella producía se los vendía esta fue una producción de Nexo Comunicación de Nexo Comunicación de Nexo Comunicación